Oh, Antabamba, tierra querida, de lindos paisajes llena de esperanza Reliquia andina de tu estirpe, pueblo generoso de luchadores Y hombres forjadores de gran valía Oh, Antabamba, suelo bendito, tierra prodigiosa, berlatina Eres la cuna de grande Zamaucan, Mariano Contreras, Julio Moscoso, Gilberto Granda y Eugenio López Antabamba, tierra prodigiosa, el conjunto jatari, se canta con el alma Tierra Antabamba, semblan saldina, siempre orgullosa, reverberante Anexos distritos en surgimiento, uniendo esfuerzos en pie de lucha